Un sismo de magnitud 6.2 sacudió a Indonesia dejando varios heridos y daños graves. Casas, hospitales y edificios de oficinas fueron destruidos en los distritos de Magene y Mamuhu, donde decenas de personas quedaron atrapadas. La Agencia de Mitigación de Desastres Naturales de Indonesia informó que el epicentro del sismo se produjo al noreste de la ciudad de Magene. Tras el movimiento telúrico, miles de personas huyeron de sus casas para buscar refugio. De acuerdo con las autoridades, alrededor de 2.000 personas fueron evacuadas a refugios temporales.